La Pachanga Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el limbal Y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita, vete el crión yo a bailar Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Que buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga, vamos pa' la pachanga Que buena la pachanga, me voy pa' la pachanga El rumor de las caderas Las cutaras para la china Y una cintura que quiebra Que son que vienen sordidas Cuba lorosa pachanga Cuba pachanga que tumba Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Que buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga, vamos pa' la pachanga Que buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Pachanga, me voy pa' la pachanga Pachanga, me voy pa' la pachanga Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Mírame huevo loco con esa kinki Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Yo me voy pa' la pachanga Disfrazado de malanda Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga ¡Suscríbete!